Yo estuve en el lugar donde cayó el avión del Pecoense. Soy testigo de lo que ocurrió esa noche fría del 28 de noviembre del año 2016 en una montaña llamada Cerro Gordo del municipio La Unión Antioquia momentos después de que el avión que transportaba a los jugadores del equipo de fútbol brasileño Chapecoense chocara en ese cerro cerca de las 10 de la noche a escasos 17 kilómetros del aeropuerto José María Córdoba de Medellín que era el lugar de destino de ese vuelo. Recuerdo que en ese tiempo había una gran ilusión por parte de los hinchas del equipo colombiano Atlético Nacional por ser los posibles campeones del año 2016 luego de haberse coronado campeón de la Copa Libertadores en el primer semestre de ese mismo año, lo que hubiera sido una campaña épica y podría decirse que perfecta al haber quedado campeón continental de los dos certámenes de fútbol más importantes de Sudamérica. Sin embargo, al amanecer del martes 29 de noviembre toda esa ansiedad se desmoronó con la noticia de que el vuelo que traía los rivales del equipo colombiano para esa emocionante final se había estrellado en suelo antioqueño la noche anterior. La gente no podía entender lo que había sucedido y había muchas incógnitas entre los habitantes de la zona y los hinchas en general. Yo me encontraba la noche del 28 de noviembre en mi finca, como a 900 metros del sitio donde fue el accidente. Uno en el campo normalmente se duerme temprano, pero esa noche tuvimos que cosechar tomate de árbol y habíamos terminado de seleccionar el producto como a las 9 y media de la noche. Yo estaba con mi hijo terminando de comer cuando escuchamos un fuerte ruido y luego de ese estruendo empezamos a escuchar gritos a lo lejos como de personas lamentándose. Lo primero que se me ocurrió y le dije a mi hijo fue, se cayó un avión, ese evento nunca lo había presenciado y eso que en esa zona escuchábamos aviones constantes que pasaban encima de nosotros. Sin embargo, mi hijo me dijo, papá, no podemos quedarnos quietos mientras escuchamos todos esos gritos, tenemos que ir a ayudar y aunque yo estaba muy cansado le dije que tenía razón y nos levantamos a buscar unos machetes, linternas y unas carpas para ir al sitio. A mí sí se me hacía raro no haber escuchado los motores del avión si el impacto se había escuchado cerca, pero tampoco estaba seguro si era o no un avión. Luego entendería el porqué de que los motores estuvieran apagados. Nosotros gracias a Dios conocíamos muy bien la zona porque las condiciones climáticas y la poca visibilidad hubiesen hecho casi imposible llegar al sitio donde cayó el avión sin tener conocimiento previo del sitio. Nosotros sabíamos bien por dónde caminar a pesar de que no se veía casi nada. Cada vez más cerca del sitio del accidente escuchábamos más fuertes los quejidos de las personas y eso daba algo de temor, pues en realidad no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Cuando llegamos al sitio las linternas nos dejaron ver trozos de latas como de avión y cada vez más cerca de las personas que gritaban vimos sillas, maletas. Yo le dije a mi hijo que se preparara en su mente para ver cosas muy feas, pues sabía que había sido un accidente de vuelo y son muy pocos los que sobreviven a algo así. Él me dijo que no me preocupara, que él quería ayudar a las personas que habían sobrevivido y que sabía que iba a encontrar muchas más sin vida y posiblemente en muy mal estado. En mi mente también sabía que solo con mi hijo no íbamos a poder hacer mucho, pero seguimos adelante. Cuando llegamos a una de las personas que gritaba le dijimos que íbamos a ayudarlo, pero él nos hablaba en un idioma que no entendíamos. Pero mi hijo que sí fue a la escuela y no como yo, me dijo, es el idioma que hablan en Brasil. Estaba aún en la silla pero se veía que no se podía mover, pues al parecer tenía fracturas en sus piernas. En esa escuchamos algo que se movió y era otra persona que estaba muy mal y casi no podía ni hablar. Yo le dije a mi hijo, no podemos hacer mucho, tenemos que sacar a estas personas de acá, pero no tenemos camillas y necesitamos médicos, doctores que nos ayuden. Le dije a mi hijo que si se sentía bien para ir a la finca y desde allá intentar llamar a la policía, pues en el sitio en el que estábamos no había señal de celular y mi hijo sabía desde dónde podía tomar señal el celular. Yo preferí que él se devolviera para que no se quedara en ese sitio en que en verdad generaba pánico. Mientras yo esperaba y trataba de acompañar a esas dos personas, escuché a lo lejos otra persona que se quejaba. Sin embargo, yo alumbraba con la linterna pero no se veía nada, sino que se escuchaba más arriba de donde yo estaba. Ahí empecé a entender un poco la situación y pude ver que yo estaba en el sitio donde había una parte del avión, pero faltaba mucho más. Esa otra parte no se veía, así que supuse que estaba detrás de la colina. Subí un poco más y justamente al llegar al cerro pude ver un espacio por donde se había deslizado la otra parte del avión, pues había hecho un hueco entre los árboles. Allá escuchaba a varias personas más que llamaban y pedían auxilio. Yo bajé y les dije que por favor tuvieran paciencia, que mi hijo estaba llamando ayuda para poderlo sacar. Una mujer sí me entendió y me dijo que gracias y que no los dejáramos. Yo le pregunté que de dónde venía y ella me dijo el vuelo salió de Bolivia, pero la mayoría de las personas provienen de Brasil, son el equipo de fútbol del Chapecoense. Yo me quedé mudo, pues no podía creer que ellos fueran los jugadores que iban a jugar contra el Nacional. Yo soy fiel hincha del Nacional como mi hijo y estábamos muy pendientes para ver ese partido a los dos días siguientes. No podía creer eso. En esas escuché a más personas dentro de la estructura del avión, pero sabía que tampoco podía actuar solo. Más daño podía ocasionarles. Por otra parte, mi hijo, que había ido al sitio donde podía hacer la llamada para llamar ayuda, me dijo luego que preciso pasaron por la finca los rescatistas y bomberos para pedir información sobre un avión que había caído y él les dijo que él los podía llevar, pero que tocaba dejar el carro ahí y entrar caminando porque no había paso para carros. Él los metió por el mismo camino por el que habíamos entrado. Cuando yo vi luces a lo lejos, subí rápido para ayudarles a abrir el camino. Ellos empezaron a hacer su trabajo y yo le dije a mi hijo que lo mejor era que les ayudáramos a abrir camino para que pudieran ingresar más cerca a los vehículos y así auxiliar a las personas. Entonces le dijimos a uno de los rescatistas que les podíamos indicar el sitio o ruta por donde podían acercar más los vehículos. Pues nosotros teníamos que romper cercos de nuestra finca y dañar algo de cultivos, pero no nos importaba, pues queríamos ayudar. Así fue como pudimos actuar y ayudar. Luego pudimos ver a las personas que iban sacando con vida y eso nos llenaba de satisfacción. Aunque la verdad también pudimos ver tantas víctimas y cuerpos sin vida dentro de bolsas blancas que generaban terror. Ahí estuvimos como hasta las 3 de la mañana y luego ya los policías y algunos bomberos nos prohibieron el paso. Nos fuimos al sitio donde descansábamos, que igual era muy cerca, pues estábamos agotados. Al otro día ya empezaron a informar del accidente y de los sobrevivientes. De 77 pasajeros que traía el vuelo 2933 de la aerolínea La Mía, tan solo sobrevivieron 6 pasajeros, 2 tripulantes de vuelo, un periodista y 3 jugadores de fútbol. Aunque se pudieron sacar con vida algunas otras personas, no fue posible que sobrevivieran, pues estaban en delicado estado de salud y las condiciones ambientales eran muy complejas por el frío y la lluvia. Lamento todo lo ocurrido y espero que las familias de todas estas personas puedan tener paz y consuelo.